Una vez más, la piscina climatizada criptanense acogía un nuevo control de marcas para nadadores de la comarca. El sábado se disputaba la segunda jornada del control de marcas Tierra de Gigantes, organizada por el Club de Natación Criptana Gigantes, en colaboración con el Ayuntamiento y la Federación de Natación Castellano Manchega. Hasta el vaso criptanense llegaron nadadores prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, juniors absolutos y máster de los clubes de natación Valdepeñas, Quinaqua y Alcázar de San Juan, los cuales desarrollaron en dos sesiones de mañana a puertas cerradas, sin presencia de público, estas pruebas con las que medían sus respectivas marcas en las distancias y modalidades de 25, 50, 100 y 200 mariposa, 25, 50, 100 y 200 braza, 50 y 200 espalda, 100 y 200 estilos y 400 libres. Una jornada más que satisfactoria que puso de manifiesto el buen estado físico de los nadadores de la comarca, que aun a pesar de tener pocos campeonatos, siguen entrenando y manteniéndose en forma a la espera de recuperar la tan ansiada normalidad.